Maravilloso, todopoderoso eres Jesús Jesús, tu misericordia renuevas día tras día con tu luz Jesús, no importa cuán lejos estés Señor, me levantarás con tu poder Y nada me separará, nada me podrá alejar de tu amor Tu grande amor por mí, nada me separará Nada me podrá alejar de tu amor Tu grande amor por mí, ni lo alto ni lo bajo Mi cosa creada, nada me separará de ti Maravilloso, todopoderoso eres Jesús Jesús, tu misericordia renuevas día tras día con tu luz Jesús, no importa cuán lejos estés Me levantarás con tu poder Nada me separará, nada me podrá alejar de tu amor Tu grande amor por mí, nada me separará Nada me separará, nada me separará de ti Tu grande amor por mí, ni lo alto ni lo bajo Mi cosa creada, nada me separará de ti Es tu amor, es tu amor, el que me dio la vida Es tu amor, es tu amor, mi fuente de alegría Es tu amor, es tu amor, que me dio nueva vida Es tu amor, es tu amor, mi fuente de alegría Nada me separará, nada me podrá alejar de tu amor Tu grande amor por mí, nada me separará Nada me separará, nada me podrá alejar de tu amor Tu grande amor por mí, ni lo alto ni lo bajo Ni cosa creada, nada me separará de tu amor Ni cosa creada, nada me separará de tu amor Gracias.